Muy buenos días, muy buenos días, damas y caballeros, muy buenos días, honorables diputados y diputadas, a mis amigos del partido que están aquí también. Miren, yo estoy aquí invitado por mi maestro, el ingeniero Toti Routiner Domínguez. Toti es una persona que yo siempre lo he seguido en los proyectos en los que él ha estado participando. Esta iniciativa del compañero Toti Routiner de crear este proyecto de ley, cuando me lo comentó en el Congreso, le dije, Toti, estoy contigo hasta el final en este proyecto de crear, dividir la provincia. Es, ya se hace necesario que la provincia se divida, porque en el censo de 2010, había aproximadamente 2.990 habitantes en la provincia de Santo Domingo. Hoy en día, tenemos alrededor de casi 4.300.000, ¿no es así, Toti? Por ende, para el desarrollo de esta provincia de Santo Domingo, se hace indispensable la creación y división de esta provincia de Santo Domingo en dos provincias. La provincia de Matías, Ramón Meya, que estará compuesta también, por más municipios, que será ustedes y nosotros los legisladores, que vamos a observar y hacer la sugerencia para que sea incluido en este proyecto de ley. Por eso, cada uno de los habitantes, debemos de dar el apoyo al compañero Toti Routiner en esta ruta crítica, porque realmente, aprobar un proyecto de ley en el Congreso es un trabajo sumamente largo. Como dijo el compañero Toti, primero va, se apruebe el Congreso, va al Senado, nos lo devuelve de nuevo, lo aprobamos de nuevo y al final vuelve al Senado para ser después enviado al Poder Ejecutivo. Y por eso, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, vamos a colaborar, a apoyar a Toti, porque es un proyecto que no es de Toti, sino de todos nosotros. Muchas gracias.